Comenzó, comenzó. Bajen, por favor. No he desactivado la MVP. Les digo al fin, tengo puesta la Orgido. Ah, pero si la tenéis puesta, ¿porque ya se acaba de ir a ver? No, 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 es que se sale. Cacho, me estoy colocando la bote también. Ah, no. ¿No? Pero si no puedo colocar la Orgido, ¿por qué? ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda, eh? Eh, pasó alguien. Un Stiker, pasó un Stiker. De nuevo lo mismo. Kurama, Kurama caleó, la concha de su vieja. Corran. ¡Todos a la piedra! ¡Todos a la piedra, joder! ¡A la piedra, todos a la piedra! ¡Qué bandera! ¡La uno, joder! ¡La uno, uno! ¡Dios, otra vez el mismo chico de mal! ¡Qué bandera! ¡Joder, men! ¡Estén más atentos, joder! Oye, 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 los High Wizards que estén como detrás de los plazartiros. Oye, no pongan el land tan adelantado, si no, no hacen una mierda de daño. Pongan el land más atrás, pegado a la piedra. Solo la zona de la piedra tiene que estar. Y nosotros tenemos que estar arriba del montículo de la piedra. A ver, los Champions quieren ser la piedra. El resto vamos avanzando con el ataque. ¡Dreken! ¡Dreken! ¡No, hacen nada! ¡Vá, hacen nada! ¡Vá, hacen nada! ¡Eternal! ¡Es mejor quedarnos en la piedra, por eso es así, yo no voy a pasar algo. ¡Ya estoy matando a quien está acá! ¡Ay, Dios! Oye, oye, José, me agrupeo un attack access. ¡Ya! ¡Bájense a bombarle! ¡Bájense a bombarle! ¡Bájense a bombarle! ¡Bájense a bombarle! ¡Está en la piedra! ¡Ya, bien hecho, bien hecho! ¡Kairi! ¡Vá a curar la piedra! ¡Eternal! ¡Mira a ver quién más queda vivo! ¡Dime! ¿Quién más queda vivo? ¡Eternal, acompáñame! ¡Eternal, acompáñame! ¡Vamos! 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 ¡Vay, Ana, Puyoltego! ¡Ya bajaron todos! ¡Bajaron todas! ¡Vay! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Ya, gracias! ¡Está en la alcala, así que tranquilo! ¡Está en Purama aquí, joder! ¡Está en Purama aquí! ¿Dónde? 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 ¡Se fue arriba de la piedra! ¡Jota, ven conmigo! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Atento! ¡Los demás que hemos dado un sentido! ¡Los demás que van a atardecer! ¡Ya, no sé! ¡Darme, weón! ¡Ya, no sé! ¡Darme, weón! ¡Ya, no sé! ¡Darme, alcalde! ¡Aún todos para remados! ¡Sí, un ataque! ¡Ya, oye! ¡Que yo voy con él! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¡Todos a las puertas de botella! ¡Vengan acá! ¡Vengan hacia el cuello de botella! ¡Vos quiero un Champions y un Priest en la piedra! ¡Nadie más! ¡Si alguien tiene que retroceder que sean los propios revisantes! ¡El resto acá! ¡Quiero un LAN de abajo en el ataque defensivo! ¡Eso! ¡Pero no vemos las tensiones! ¡Júntense lo más que pueda! ¡Ahí al topa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me quedé en segundo! ¡Ahí debería estar, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí debería estar! ¡Ahí se notan a tarquetear con el dispel! ¡Ya vamos! ¡Mirato! ¡Muy la rosca! ¡Pero si hay una dispelera! ¡Pero si hay una dispelera! ¡Pero si hay una dispelera! ¡Jaja! ¡Puto mango! ¡Cállense un ratito! ¡Que el fin más rápido! ¡Que el fin más en el mundo es que... ¡Meren! ¡Por suerte que me desavicé yo! ¡Pero me llegan a mutear y se joden la puta hueve! ¡Que de repente te ponía a cantar! ¡Que me chupa un huevo! ¡La hueve no hago esas peloturas! ¡Trash para atrás! ¡Ya calen! ¡Se lo abren más que pago necesario! ¡Usted se calla la boca! ¡Pero para atrás calen! ¡Pero para atrás calen! ¡Pero para atrás calen! ¡Pero para atrás calen! ¡Cállense una palla! ¡Cállense una palla! ¡Ya calen! ¡Cállense! ¡Ferelo! ¡Cállense que tenemos la línea lista! ¡Sí, que agua! ¡Pero si no están bien! ¡Pero si no están bien! ¡Pero para al final! ¡Faltan poco! ¡Despérense! ¡Despérense! no, 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 no. ¡Vamos a repasar! ¡Vamos a repasar! ¡Vamos a repasar! Son muchos cosas... Eh, más bueno... ¡Vienen, vienen! ¡El landrangle ya se viene! ¡Nadamente es un landrangle! ¡Los Champions no al tiro! ¡Nos tiran al tiro! ¡Cuiden sus posiciones, cuiden sus posiciones! ¡Venga, se hagan algunos puntos de... Delicca! ¡Mátele a la quitona! ¡Mátele a la quitona! ¡Adelanto! ¡Se le murió el profe! ¡Mátele! 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 ¡Alguien me dio esto! ¡No! ¡Ya vuelvan! ¡No! ¡Lessi! ¡Lessi! 4 ¡Uy! Se me pegó el... ¡Jotas tienes cajitas! ¡Sí, sí! ¡Ven a fijarte! ¡Chequea por atrás! ¡Vienen! 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 ¡Falta Lando! ¡Falta Lando! Se lo murió un peda Muy adelante ¿Por qué hicieron esto? No me dio lag En el medio de la opción ¿Viste? Mira, ahí me vas a meter al medio No me gusta moverme No me gusta moverme Muy adelante, ¿cachai? Me quedé hecho mierda Oh, me llegan los gritos Ahí estoy bien Ya, bien, bien, bien Oye, ¿se muestra la piscina? Sí, sí No, no, ahí no se puede dar Ahí, ahí, ahí Ahí está bien, ahí está bien Ahí ¿Sí? Sí No, no, están ahí, todavía no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, ya me bajé los que... Los Wizards, los Wizards está tirándose adelante. Jota, está tirando... Jota, está tirando bien. Vuelvan a la posición. Que feo que fue eso, boludo. Si avanza, trata de avanzar con el Profe, pero al mismo tiempo... Si, que pasó una Salker, pasó una Salker. Pasó por Ama, pasó por Ama. Jota, volvieron para atrás. Se ha devolvido... Se ha devolvido, no. ¡Se ha devolvido! ¡Se ha devolvido 4! ¡Se ha devolvido 4! ¡Se ha devolvido 4! Este es el más posicionado. Quería callar entre nosotros, como lo ven... Oye ¿por qué no tengo cruz? ¡Ruché, ruché! Listo, listo, pa atras, pa atras Cuidado, cuidado Ya, plan, aca Plan, plan Y gospel Caipulsa Es Sainz el que nos adelante tanto No, yo estoy Yo estoy en el mismo lugar Listo 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 David, ¿qué haces ahí? Fue mis clics Cuidado Cuidado Fue mis clics Pasó alguien, creo No había alguien Voy a remitir Cuidado La gritona, culiao Eh 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 Pasó Kurama, pasó Kurama Pasó Kurama Alguien que vaya a matar a alguien El Linkovi Tengo a Linkovi en ras ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kurama estaba por acá Está buena puta Reposición en la defensa Nada, nada, Kurama no está atrás Yaась Por acá兜 no se pongan no se pongan se lo miren a ese chagart es una mas que la chucha es una mas que la chucha si me pongan estamos si me pongan no se pongan tanto en el agua a saling Kobi me avisas el lipo Está bien COVID, está bien COVID, en el almenizón, sí está en el almenizón. No se escondan, no se escondan, no se escondan. Ya, ahora aquí hemos con todas, aquí más, aquí más, aquí más. ¿Quieren que salgan en el pan? Se cae el guapo, arruchear, arruchear. No, maten, 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 maten. No, maten, 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 maten. ¡Alto! ¡Alto! ¡Pegando solo tú, eh! ¡Fuelta, fuelta! Se le pasó a un fan, se le pasó a un fan. Seguro yo le dije, ¿yo voy a dar un silio? ¡Kurama, Kurama! ¡Yo tengo encima! ¡Kurama ahí va a caer dentro de ustedes! ¡No me lo voy a dejar! ¡Va a caer dentro de ustedes! ¡Joder! ¡Lo tienen encima! ¡Afei lo estoy sacando, está caerando! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! ¡El premio de la Católica 15! ¡Cuidado, eh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Esta mierda de ángulo me hace que me vaya de otro lado! ¡Júntense más, por favor! ¡Está pasando algo ahí! ¡Pasó algo ahí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Esta mierda de ángulo! ¡Ven! ¡Ven! ¡No quiero amar! ¡Oh, se cayó! Va bajando un cruz Va a ser bien cobrido Estamos lanz, estamos lanz ¡Lanz! Por favor, no tenemos lanz ¡Tracera! ¡Mira que no hay un parque! ¡Mira que no hay un parque! ¡Oh! Me dio un dispera con el senso vieja ¡Mira que no hay un parque! ¡Mira que no hay un parque! ¡Eso! ¡Ya! ¿Qué está enviando a todos? ¿Dónde está en primera? ¡Está bien! ¡Mira que no hay un parque! ¡Mira, no hay un parque! ¡No! ¡No hay otro parque! ¡Tienes un parque! ¡Dipel! ¡Dipel hay punta! ¡Crea que tienes描ire! ¡Tiene debos! Joder Ya una guapa No tiene Devo Más tenés guapa Buenas quiero un poco Mira, vete Que rica Oh, salí del puto Joder, que pesadez Paso un champ Paso un champ Paso un champ Yo voy por el champ Yo voy por el champ Oye, ¿por qué estás viciando? Por favor, no puedo arreglar Manténganlo en la misma posición Ya pasó el incoey Pasó el incoey Incoey, están puro pasarlo Vente a los otros, pedazos de miedo Joder Maten, maten, maten Tengo que dejarme un poco No, tienden ¡Vente a los otros! ¡Vente! ¡Vente a los otros! ¡Oh no! ¡Vente a los otros! ¡Vente a los otros! ¡Vente a los otros! ¡A las que no quiero nada! ¡A las que estoy yo! Oye, no es muy pro lo que estamos haciendo, ese ángulo es muy manco para nosotros. Chemi-Kai, 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 Chemi-Kai. Están ahí, Chemi-Kai, Chemi-Kai. ¡Como un mago! ¡Me quiero! ¡Cura para atrás! ¡Cura para atrás! ¡Tiren para atrás, retrasudan! ¡Puede un poco! ¡Puede un poco! ¡No, no, no! ¡Maten aguas atrás! ¡Maten aguas atrás! ¡Maten aguas atrás! ¡Chemi-Kai, tienen un par! ¿Ya me ha gastado? ¡Ya me han quitado un par! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, en la entrada no hay nadie! ¡Hace los 3 High Wizard! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡Viene cáncer! ¡Al lado, al lado, al lado! ¡Viene cáncer! ¡Viene cáncer! ¡Sí, dime! ¡Viene cáncer! ¡Vamos, en los ángeles! ¡Vamos, en los ángeles! ¡Claro! ¡Ahí viene! ¡Ven cáncer! ¡Ven cáncer! ¡Yón, me voy a chutar ahora! ¡Aburricion! ¡Aburricion! ¡Muy bien, hermano! ¡Burrid! ¡Muy bien, hermano! ¡Juno, co-maré! ¡Nos tenemos larga! ¡Nos tenemos larga! ¡Nos tenemos larga! ¡Oh, mira cómo caen, por favor! ¡Eso no es humano, men! ¡Movete, la concha de tu vieja! ¡Lo tengo a Kurama aquí, joder! ¡A Kurama! ¡Oh, la concha de su vieja! ¡Se nada, nada! ¡Se fue Kurama para adelante! ¡Mate nuestra chiquitona de mierda! ¡Espérate, bro! ¡En la hora de volver! ¡No, no, no! ¡Resultad un poco! ¡Resultad un poco! ¡Che, Miguel! ¡Che, Miguel! ¡Aquí! ¡Un besito en la colita! ¡Gracias! ¡Oh, me subieron! ¡Mirame, gracias a todos! ¡Mirame! 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 Cristóbal, aquí al alto. Cristóbal, no se me calantes. Cristóbal, no se me calgó a mi, no, no. Ahí vienen, ahí vienen. Oh, joder. Aquí estoy listo, aquí estoy listo. Ahora, relací. Sin lag. ¡Mira, Basúl! ¡Mira, como muere! ¡Ya, voy a adelantar, por favor! ¡Vaya, voy a adelantar! ¡Vaya, voy a adelantar! ¡Vaya, me adelanté eso! ¡Pasa! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡No se la trajeron ya! ¡No se la trajeron ya! ¡Se me hubiera! ¡Se me hubiera! ¡Cayó tu mamá! ¡Portese! ¡Porta! 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 ¡Están en tercera línea! ¡Centos de gamba que están en primera! ¡Exacto! ¡Están ahí, eternas! ¡Así que, ojito! ¡Ojito con el pajarín! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ajajajajaja! ¡No Markuslech ¡Oh, no! ¡No! ¡No te jodió el verme! Oh, estás calle. ¡Estás calle! ¡Oj! ¡No te jodid, compañero! ¡¿Pardon? ¿Le vas?! ¡¿No te jodidielme! y esto se llama salir de la estación sí ¿De qué se ve? El manquero se puede estar subiendo. Sí, mira. Están en el de la gran urna, pero... Oh, una sola. Están ahí, están ahí. Van a subir. Van a subir. Pégame. Pégame. Oh, me lo poteo. Qué feo. Me lo poteo feamente. No puede ser. Son demasiado mankers. Oye, pero... Deberían botear. Eternal. Deberían botear. Deberían botear a todos y dejar que hables nada más tú u otra persona. Ya, porque acá él se habla mucha mierda. ¡Oye, latino! ¡Oye, latino! ¡Oye, se calla! ¿Usted cree que le ataque? ¿Qué? ¿Cómo fue el mayúsquio? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 oye, oye, que es mas atras, mas atras suban celular suban celular eh, está alguien jovia aquí me gusta en el ciudad está alguien jovia espontá, ahi lo tienes bien, buen break dance ya es tu es tu el pameo definió bastante en primera linea el pameo en primera linea ahora nada me quedan bien me quedan bien emparta, emparta, emparta emparta ahora voy pidense encima no el chukucha me quedó dormido el chukucha me quedó dormido no, es que había un ser súper indentido que nos bajó todo oye, chicos no sé si será si están dando cuenta oye, porque estamos tan descolocados parece que estamos jugando radio ahora si, ahora ahí, justo ahí, justo ahí no se muevan no tenian gol toma gol ahora, eh el prota avanza una linea y va y nos posicionemos así no sé que por qué está bajando tal hasta el lan no, 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 está tirando gamba este hijo de puta está dispamiendo gamba uuuuuh uuuuh están dire, están spameando gamba cuidàamente está cagò ventita cagona disparte, disparte pero reisar reisar shouting ese no baja un carajo que no están等 ya city no El otro día la vi en morro que le dije a Cristóbal, estaba con él, le dice que hace esta, en morro. Ah, nada, mira, le dije que la saqué el otro día porque no se conecta, y tú la mierda, y ahí está. A ver, fijaos, está de pudo. Chimbo, estamos en la última vez con un calcio, me dijo hoy, mira, había un alza, en morro, me fui a ver y estaba ahí. Para Sony y Kobe, oye, para Sony y Kobe. ¡Oh, mierda! ¡Sal até! ¡No avanzen acá, acá! Acá, acá. ¡Vamos a la piedra! ¡Todos a la piedra! ¡Asa la piedra, alza la piedra, pátelo! ¡Gabona performing! No, 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 no se van a meter aquí, esperemos al Debbie, esperemos al Debbie, atrás, a la piedra, que no van a subir, joder, pero, vale, son dos cilas para que pasen, dos cilas, dos cilas. Saro, tienes que estar más atrás, ahí. No, 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 ya me lo voy a poner acá. ¿Qué sigue ustedes? ¿Qué? Ok. Acá, acá, acá. Todo el tren, no deja que pasen por ahí, que va a ser como suelto. Vale, listo, me pido el cimento. Ya me metí en el espacio, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 no ¡Qué insulto, Marco! ¡Mira, eh! ¡Está es un chanazote! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Andale de bordo! ¡Que me dieron pico! ¡Oh, un fortchemic! ¡Fortchemic al lado! ¡Ya murió el gamba! ¡Ya murió el gamba! ¡Muy listo! ¡Murió el gamba! ¡Gan de nuevo! ¡Matemos, matemos, matemos! ¡Mam! ¡Mam! No, vamos, 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 vamos... ¡No, no, vamos, 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 vamos! Aquí, atrás. No, acá, acá. ¡Acatraz! Ya, mira, mira, mira... ¡Mamá! ¡Partenid ue! ¡No, ya murió el gamba! Me voy, me rompieron entero No chupes como 10 perros ¡Acá vienen! ¡Un putanito de hueón, por Dios! ¡Acá vienen! ¡Acá, pero hueón! No me di cuenta que me estaban atacando ¡Hola! ¡Maten, maten, maten! ¡Si alguien puede bajar! ¡Mijas! ¡Maten, maten, maten! Especialmente regalé ¡Especialmente regalé! ¡Especialmente regalé! ¡Especialmente regalé! ¡Hola, poca! En este momento, si te metes No te metan por la bandera, ¿ves? Te resulta mejor Hirti escondido y meterte por detrás ¡Mato, mano! ¡Ruch, ruch! ¡Ruch! ¡Maten, maten, maten! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos a tomar rucho! ¡Eso es una manueleta! ¡Más uno! ¡Mato, uno! ¡Dónde estoy yo! ¡Ah! ¡Ya caí el programa! ¡Ya traemos! ¡Mira para atrás! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mira! ¡Dónde está el cráneo! ¡Mira! 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 ¿Para qué vas a comer? ¿Para qué coño vas a comer? ¡Azul, ya! ¡En la piedra! ¿Qué vas a comer? ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Ah, no me va! ¡No te caíos! ¡No te caíos! ¡No te caíos! Cuidame, Diego, please. Diego, Diego, Diego. ¡Gracias, gracias! ¡A ver, tu te voy a comer, tu te voy a comer! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Va a comer, Diego! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Mierda! 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 ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¡Pero la interna! ¡La interna! ¿Qué te crees? ¿Que este es el Esoffinberg conserva posiciones? ¡Mierda! Colosar, ¿qué? ¡Mierda! ¡Escerve el posiciones! ¡Mierda! ¡La talla desde lejos! ¡Oh, no! ¡Me da que no! ¡Sí, sí, sí! ¡El labiote! ¡Peneuma en la primera línea! ¡Peneuma en la primera línea! ¡Los No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Termina que está muy adelantado, Arturo! Bueno, es que tal yo pienso que íbamos a barrer para afuera porque ni cagando van a rompernos el castillo. ¡Ups! ¡Barré los chagos perros, ¿no? Era bueno ya no tan que a todos. ¿Dónde fueron? Bueno, ayúdenme. ¡Va! ¡A ver, chiquito! ¡Entra con la pesca! ¡Muera con la pesca! ¡Muera con la pesca! ¡Estamos en la entrada! ¡Estamos en la entrada! ¡Estamos en la entrada! ¡Estamos en la entrada! ¡No duran un segundo! Un segundo third ¡Inseñame de Dayona! ¡Se volvieron moverme, Glee! PASW ¿Se rendieron? A bailarles hago uno, güey. Todo hago uno, todo hago uno. ¿A bailar? ¿A bailar? ¿No le digan a todos? ¿Teníamos que ir tomando fotos allá? Sí, vamos ahí, cuente conmigo Venga, otras fotos más, ya tenemos dos mil fotos Sí, solo esta cosa ¡Somos excelentes! ¡Somos excelentes! ¡El grandoro! ¡Esos excelentes! ¡Esos excelentes! ¡Tenés que irían para los dedos! Pero mira los nobles longies que hay Mira esa, la novia esa estuvo en el caso de la música Vamos a mirar ahí Ah, vale, vale La cantidad de entrar a carbón El levo así Chico, este ya es, ya que están todos Y MPCard ¿Tienen MPCard de Play? Sí Y MPCard Felicidades Voy a jugar en otro server Chup